¡Hola a todos! Muy buenas gente de Linuxera, ¿cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de nuevo. Hoy estoy con una tarde rara porque hoy quería hacer un vídeo, hablemos de Linux, creo que la parte 4 o la parte 5, parte 5 o parte 4, no sé cuántos llevo ya, la verdad es que no lo sé. Porque estaba pensando en el directo que hicimos este domingo pasado, hablando de recuerdos, de recall, de la aplicación o lo que quiera hacer Microsoft con el sistema operativo. ¿Qué es recall o recuerdos? Es ni más ni menos que utilizando su IA, su Inteligencia Artificial Copilot, pues hacer una especie de instantáneas del sistema cogiendo y, como diríamos, grabando todo, completamente todo lo que hagas en tu ordenador. En tu ordenador o en tu sistema operativo, en este caso Windows. Cualquier cosa que marques, cualquier cosa que escribas, cualquier página que busques, todo, completamente todo se va a quedar grabado. ¿Y eso para qué? Para que si igual quieres volver a una página que, por ejemplo, que ayer estuviste viendo y no te acuerdas cuál, un archivo que borraste sin darte cuenta, etc, etc. Es una seguridad que teóricamente te da Windows, pero vamos al hecho de la privacidad. Eso es lo que estuve hablando yo en el último directo, en el directo de este domingo pasado, pero, claro, después he oído voces que decían es que hay mucha gente de que está, ve conspiraciones donde no las hay, ¿no? Y eso, pues la verdad es que me da mucha gracia, ¿no? Mucha gente que dice no seamos conspiranoicos, etc, etc. A ver, yo quiero dejar esto primero claro y luego os diré, pues, dónde estoy y todo, porque la verdad es que veis qué bonito queda. Aunque aquí en la parte izquierda debajo, o sea, donde está el lanzador de aplicaciones, veréis un logotipo de Debian. Pero os explicaré, bueno, os explicaré si es que ya lo sabéis, porque directamente lo tenemos en el título del vídeo, ¿no? Pero la gente que dice eso me parece muy bien, me parece muy bien que piense que hay mucho conspiranoico, ¿no? En todo esto de la privacidad, de la IA, etc. A ver, a eso juegan, ¿no? A eso juegan a lo que yo decía de la comodidad, que mientras tengamos comodidad y cada vez nos hagan más las cosas por nosotros, no nos va a importar que nos cojan datos de nosotros, de lo que hacemos, de lo que abrimos, de lo que vemos, de lo que escribimos, de lo que tecleamos, etc, etc, ¿no? ¿Que a quién no le importe? Pues bueno, que a quién no le importe, pues será muy feliz, ¿no? Pero, pero, ¿qué queréis que os diga? Es mi opinión, a mí sí que me importa. Y eso que aquí en el smartphone, porque me podéis decir, claro, estás hablando, Juan, de lo de la privacidad de Recal, de Recuerdos, de la IA, de Microsoft, etc, pero tienes un smartphone y, como dije, tengo una IA en el smartphone, que me ayuda en algunas tareas, ¿no? Pero bueno, si podemos, podemos ir reduciendo un poco, porque, por ejemplo, yo no me puedo quitar, no me puedo quitar WhatsApp, no me puedo quitar WhatsApp, aunque cada vez más estoy utilizando Signal y, bueno, y Telegram, aunque Telegram ya sabemos como es también, ¿no? Pero es más privado que WhatsApp, pero WhatsApp lo tengo que tener sí o sí, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacemos? Pues bueno, utilizamos, por ejemplo, Linux, Genio Linux más que Microsoft. Yo solamente, y siempre lo he dicho, últimamente, sobre todo desde que edito con Filmora, tengo Windows. ¿Y cuándo es la última vez que entre en Windows? Pues bueno, la última vez que entre en Windows, que lo tengo en un SSD externo, no lo tengo dentro del ordenador. La última vez que utilicé Windows fue en el último vídeo, porque edité con Filmora, entonces tuve que estar en Windows. En el momento que ya dejo de editar, pues ya no entro en Windows para nada, ¿no? La otra vez que edité, por ejemplo, este vídeo, lo voy a editar, no sé si lo editaré hoy o seguramente lo editaré mañana, entraré en Windows, actualizaré el sistema y editaré el vídeo en Filmora. Pero, bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Me parece muy bien que lo quiero utilizar, me parece muy bien a quien le dé exactamente igual la privacidad, me parece todo de categoría. Así que yo ahí no me meto. Pero quería comentar esto porque he oído que, bueno, que había gente que decía que es que hay mucho conspiranoico, mucha gente que tal y que cual, bueno, pero... ¿Qué queréis que os diga? Podemos hablarlo, podemos... Yo creo que podemos criticarlo perfectamente, porque también, también he visto que hay gente que dice es que hay un botoncito que lo pones en off, entonces ya no te hace las instantáneas de ese sistema, del sistema, entonces ya no puedes recopilar datos, ¿no? Vale, eso lo pone ahí, pero... Pensando que es Microsoft, ¿vosotros qué creéis? ¿Vosotros qué creéis? Ahora, imaginaros de que todos digan, nos haya pegado por la privacidad todos y que digamos, bueno, pues vale, bien, botón en off y ya se ha acabado la tontería y ya no nos van a vigilar y lo que hacemos y lo que no hacemos. ¿Creéis que Microsoft, aun poniéndolo en off, no va a controlar todo, exclusivamente, todo lo que tenemos en nuestro sistema? Yo creo que sí. Pero vamos a hablar otra cosa. Yo quería dejar claro esto, así que no sé cómo voy a llamar el vídeo, no sé si llamarlo, hablemos de Linux, desde Sparklinux, porque estoy en Sparklinux. O Sparklinux, un repaso a esta distribución, no sé, no sé, ya veremos cómo, ya veremos cómo lo, cómo le llamo. Vayamos al grano. Después de este impas que he hecho, que creo que tenía que decirlo, estoy en Sparklinux 8. Sparklinux tiene varias versiones, la versión estable y la versión testing. Yo he cogido la versión testing, porque como soy muy de rolling release, aunque esto no es una rolling release, siempre tiene el software un poquito más actual. Estamos hablando que tiene, está en el kernel 6712 y que tiene 2450 paquetes de PKG. A ver, aquí hay menos de 2450 paquetes de PKG. Cuando la instalas por primera vez, porque ya he instalado algunos programas. Los flap pack, no tengo cinco flap pack, solamente tengo uno, pero bueno, realmente son cinco flap pack, porque, bueno, aquí no hace falta abrir otra, porque ya estamos aquí. Flap pack, a ver, flat pack list. Bueno, free desktop, mesa, mesa, open H.264, pero en sí tengo cámara CTRL-S. He instalado flap pack porque siempre utilizo para la cámara, cámara CTRL-S. Me gusta más que GoodView. No sé, lo veo más claro, no sé por qué me gusta más. Y únicamente aquí está en flap pack. A ver, se ha integrado bastante bien, se ha integrado bastante bien. Mirar esto, mirar esto, aunque no es el mismo color del sistema, no es el mismo color del sistema, pero se ha integrado bastante bien. Normalmente los flap pack me vienen todos en blanco y es horrendo, ¿no? Pero este se ha integrado bastante bien. Lo primero que voy a hacer, porque la verdad es que me lo habéis preguntado algunos de vosotros, últimamente un chico, un suscriptor, me preguntó, Juan, ¿cómo puedes poner que la terminal esté en español? Porque hay algunas distribuciones como esta, que te instalas el sistema en español, pero todo lo que es de teclado te sale en inglés. A ver, voy a escribir guión y veis cómo me sale el slash. Voy a escribir exclamación y me sale el igual. Esto es muy sencillo, lo voy a explicar ahora. Lo voy a explicar ahora. Nos vamos a ir aquí en KDE Plasma, por si alguien no lo sabe, esto es también otro impas, por si alguien no lo sabe, nos vamos aquí a preferencias del sistema. En preferencias del sistema nos vamos a teclado. Vamos a teclado. Aquí en teclado pone hardware, distribuciones, tal. Aquí en teclado lo primero que hago, que esto no tiene nada que ver, es activarlo, es decir, el bloqueo numérico en el inicio de plasma. Porque si no, cuando abráis la distribución o cerráis sesión y volváis a abrirla, el teclado numérico, si tenéis un teclado numérico, va a estar desactivado y tenéis que activarlo cada vez. Así que lo ponemos en activar. Pero para lo que vamos a hacer, nos vamos a distribuciones. Y hay algunas que no pone nada y ya directamente sale el idioma español por defecto, porque lo hemos instalado así. Pero este, como veis, sale us inglés de Estados Unidos. Aquí en distribuciones, teclado de distribuciones, acordaros. ¿Qué vamos a hacer? Añadimos y nos vamos a español. 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 Aceptamos. Ya hemos puesto español. Nos vamos aquí. Y eliminamos el inglés. Y nos quedamos con el español. Aplicamos. Y ahora ya nos vamos a la terminal. Vamos a poner guión. Sale guión. Vamos a poner exclamación. Sale exclamación. Y ahora ya lo tenemos. Es así de fácil, ¿eh? Nos vamos a preferenciar el sistema. Nos vamos a teclado. Nos vamos a distribuciones. Y ahí ponemos español. Y quitamos el inglés. Porque si está en inglés, aún habiendo hecho la instalación en español, es porque en la distribución pone inglés. Inglés de Inglaterra o inglés de Estados Unidos. Normalmente inglés de Estados Unidos. Pero eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? A ver, yo lo único que he hecho es cambiar el tema. He cambiado el tema. He cambiado un poquito la parte de abajo. He puesto aquí un relojito. Un tiempo. Bueno, el reloj, el día, etcétera. Y he cambiado el fondo de escritorio. Solo con estas cosas, la verdad, es que mirad lo bonito que queda. Y lo bonito que es. La información del sistema. En información del sistema. Aunque estemos en la versión... ¿Qué pasa aquí? ¿Aquí qué pasa? Esto no, esto no. Fuera, 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 fuera. No sé por qué. Vamos a preferencias. Vamos a preferencias. A ver, no la liemos acerca de ese sistema. Esto es lo que yo quería ver. Sparky Linux 12. Versión de Plasma 5.27. Como veis, la versión de Plasma todavía está en el 5.27.11. Todavía. Supongo que no sé cuándo pasará a ser la versión Testing. Cuando pasará a la versión de Plasma, que es de Plasma 6. Pero aún estamos con la versión de Plasma 5.27. 5.11 de KD Freshworks y 5.15 de versión de QT. Con el kernel 6.7. Ojo que ya te viene con WLAN instalado. El único que en la sesión de inicio tienes que poner WLAN. Quitar, bueno, quitar no. Ponerte en WLAN. Y también estoy en WLAN y también ya te viene con el PyWire. Para CTL Info. Con el PyWire por defecto ya. A mí esto es lo que me gusta. Aquí viene el PyWire. La versión 1.0.7. Ya viene con PyWire por defecto. Por eso me instale esto. El QPW Graph. Espérate. Esperaros, esperaros que me voy a poner encima de los demás. Aquí estamos. Y veis, pues bueno, veis todos los enrutamientos. Que a mí todo esto me encanta verlo. Todo esto me encanta, me encanta verlo. Estoy con Elisa. Con la musiquilla que veis de fondo. Que va a la mesa Yamaha. OBS Studio también a Yamaha. Y también el micro, el micrófono en OBS Studio que va conectado. O la mesa Yamaha va conectada al OBS Studio. Vale. Esto es otra cosa que tenemos por aquí. Nos vamos a meter en su página. Es curioso. Es curioso. Tampoco voy a enseñar mucho esta distribución. Os explicaré lo que me ha pasado con ella. Que no me ha pasado completamente nada. Eso es lo bueno. Que no me ha pasado completamente nada. Lo ha reconocido toda la primera. Yo creo que es la distribución que más rápida me ha reconocido la impresora. Ahora os lo enseñaré todo. Ahora os lo enseñaré todo. Nos vamos a Sparky. Sparky. Linux. Sparky Linux. Project. Consent. Y Download. Vamos aquí. Cerramos. Y como veis está en la versión estable. Se nota que no he puesto ningún bloqueador de anuncios. Pero bueno. Está en la versión estable. Debian estable. Recomendada para todos los usuarios. Y basada en la Debian Testing. En la rama Testing de Debian. Apretamos aquí. Y veis. Los escritorios. LXQT. MATE. XFC. Y KDE Plasma. Este es el que yo me he instalado. Y bueno. Y después está el mínimo. Y el mínima CLI. Que supongo que no tendrá ningún tipo de escritorio. 833 megas. Y no creo que tenga ningún tipo de escritorio. Me lo he instalado de la rama Testing. Y esta distribución la probé hace ya bastante tiempo. Y la verdad es que me fue muy bien. Me fue muy muy bien. Mirad. Esto es una de las maravillas que tiene. Esto es una de las maravillas. Siempre lo he dicho. El Aptus App Center. Me parece espectacular. Creo que no se va a agotar. Nos queda. Nos queda. Nos queda. La musiquilla aún nos queda. Yo la verdad es que no lo utilizo mucho. Porque también tenéis aquí como veis el gesto de paquetes Synaptic. Que creo. Creo que no me lo he instalado yo. Creo que no me lo he instalado yo. Creo que viene ya con la. Porque lo tengo desde ayer. Esta distribución. No le he tocado prácticamente nada. Reconozco que me gusta tocar un poco más las distribuciones. Tenerlas más tiempo. Pero bueno. Lo poquito que le ha tocado hoy. Y el tiempo que la tuve ya en su día. La verdad es que es una distribución súper súper estable. Como veis. Aquí os podéis instalar un mogollón de escritorios. Yo no lo recomiendo. Pero os podéis instalar un montón de escritorios. Tenéis hasta el escritorio Ukui. El escritorio Ukui. Que no es tan fácil de instalar y que salga bien. Siempre tiene algún fallito ese escritorio. Cuando alguna vez me lo he intentado instalar. Tiene un montón de escritorios. Juegos, educación, internet. Es que tienes un montón. Un montón de cosas. Multimedia. Reproductores de audio. Aquí veis la barbaridad de reproductores de audio que tenéis. Hasta Spotify Client. Y bueno. Esto es un centro de software muy sencillito. Muy sencillo para la gente que le gusta más el centro de software. Después tenéis Synaptic. Que ya lo sabéis lo que es Synaptic. Un centro de software mucho más escueto. Para mí es una pasada. Es una maravilla. No coge el tema del escritorio. No coge el tema del escritorio. Pero bueno. Es Synaptic. A Synaptic se le perdona todo. Creo yo. Tenéis Synaptic. Que es un poquito más escueto. Más igual para la gente que viene nueva de fuera. Pues no le gusta. Aquí lo único que he hecho es entrar en el modo de edición. Y poner el panel flotante. Lo único que he hecho aquí. Mirad. Nos hemos ido aquí. Me he ido a Aspecto. Y me he descargado un tema. Vivid. That. Global. Me he instalado ese tema. Porque me ha gustado. Y aquí es fácil obtener nuevos temas y tal. Voy a hacer. Que ya me dijisteis alguno de vosotros también. Si podía hacer con Plasma 6 un vídeo. Cómo configurarlo para que quede bonita la apariencia. Y todo esto. Sabéis que yo poco toco. Poco toco. Pero bueno. Haré uno. Porque con esto no lo voy a hacer. Porque es el Plasma 527. Yo creo que ya sería cuestión de hacerlo en Plasma 6. Así que en uno de los siguientes vídeos lo podré hacer. Estilo de aplicación es lo mismo. Aquí me fui aquí. Vivid. Dark. GTK. Porque esto lo descargué de aquí. Obtener nuevas aplicaciones de GTK Genome. Para que las aplicaciones de Genome cojan el tema de KD Plasma que tengo. Estilo de Plasma Vivid. Colores. También Vivid. Decoración de ventanas. Vivid. Barras de títulos. Yo siempre hago lo mismo. Quito todo lo que hay. Pongo menú de aplicación. Y minimizar, maximizar y cerrar. Y en iconos. Está este. El tema del escritorio que tengo es Color Dark Icons. O Vivid Dark Icons. Perdón. Vivid Dark Icons. Pero lo veo muy raro. Esto es de aquí. Esto es de aquí debajo. Que la verdad es que no queda muy bien. Entonces me he puesto los Gradient Dark Icons. Que la verdad es que son muy chulos y muy bonitos. Que son estos de aquí. Veis lo bonito que queda. Ventanas tambaleantes. Bueno. He cogido algunos efectos de escritorio. Y me lo ha dejado así de chula. Veréis como estaba. Veréis como estaba. Era esto. Era esto. Era horrendo. Era horrendo. O sea. Era muy fea. Como veis. Era tema brisa. Normal. Corriente. Vienen así. Vienen muy escueta. Bueno. Realmente el fondo venía algo así similar a esto. Que. Que bueno. Aquí me ha dicho el amigo Carles que. Estaba muy abotijado. Pero bueno. Esto fue una tontería. Una tontería que hice yo ayer. Viene con temas de Debian. Viene con temas de Debian. Mirad. Que venga con los temas de Debian. Quitado de estos temas. Que me han venido con los temas que he instalado. Pero vienen con estos temas. Venía. Creo que con este tema. Creo que venía con. Con. ¿Dónde estaba? Creo que venía con algún tema de estos. Debian. Muy feo. La verdad es que muy feo. Con brisa. Que no me gusta. El tema brisa tampoco. O sea. Que tema no. Es fondos de pantalla. Sí. Fondos de pantalla. Pues nada. Lo único que he hecho. Es hecho esto. Me he descargado. Un fondo de pantalla. Que este fondo de pantalla. Si os gusta. Siempre. 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 En todos mis vídeos y directos. Vais a ver el enlace bajo. Por si os lo queréis descargar. Y aquí. Lo único que he hecho. Es añadir. Elementos gráfico. Y me he descargado. El. Eliminar. Solo call. Configurar. Solo clock. Solo clock. Solo clock. Es un reloj. Que te pone el día. La fecha. Y la verdad es que es súper. Súper bonito. Me gusta. Me gusta tener relojitos por ahí. Y la verdad es que queda súper bien. Y. Y poco más. Y poco más que. Que enseñaros. Como me ha ido. Como me ha ido. A ver. Os comento. Hay muchas distribuciones. Que me han ido. Voy a ponerme un poco más en grande. Ya. Para ir terminando el vídeo. Para ir terminando el vídeo. Ha habido distribuciones. Que. Ha costado. A ver. Esto se ve bien. O como se ve. Ahora. Ahora se ve. Ha habido distribuciones. Que me ha costado igual. Que encuentre bien la impresora. Porque le faltaban algunos drivers. Igual ha habido distribuciones. Que. El KD Connect. Me ha dado un poquito de guerra. O el Bluetooth. Me ha dado un poquito de guerra. A ver. Esto ha sido espectacular. O sea. He. Clicado. En la impresora. Pum. Me la ha reconocido. Y me ha puesto configurar. Quiero configurarla. Si quiero. Que página. Quiero. Si quiero. Cualquier cosa. La configuración de la impresora. Espectacular. Lo único. Que me he querido instalar. Como lo veis aquí. En el panel de bajos. El HP. Lib. Gui. Que es el. El programa gráfico. De. De HP. Y. Después. Bluetooth. Me ha. Me la ha reconocido enseguida. El KD Cone. Me la ha reconocido enseguida. Y. Esta distribución. Reconozco. Que es una verdadera. Gozada. En KD Plasma. Creo que la voy a mantener. Creo que la voy a mantener. Eh. La verdad es que os dije. Os dije. Mirad. El Gartit. Mirad. El Gartit. Os dije que. Me borraría Ubuntu. Y no me he borrado Ubuntu. Me he borrado Depin. No me gusta. No me gusta Depin. Es muy bonita. Pero. No sé que tiene. Que no me gusta. Como veis. Tengo Manjaro. Que Manjaro. Se va a seguir quedando. Manjaro. Por ahora no me está dando problemas. Ya sé que hay algunos de vosotros. Que me habéis dicho. Es que me he rompido el sistema. Tal. Por a mí. Por ahora no me está dando problemas. La voy a mantener. Sparky. Quité Depin. Y puse Sparky. En esta. De centro. Y después. Sigo teniendo Ubuntu. Señores. Sigo teniendo Ubuntu. Aunque creo que la que más. En la que más pronto va a volar. Va a ser Ubuntu. Porque seguramente ahí. Me instale Kaos. O alguna otra distribución. Para ir probándola. Pero por ahora. Tengo Manjaro Sparky Ubuntu. Aquí en. En mi ordenador. Secundario. Y no lo voy a hacer más largo. Siempre lo mismo. La recomendarías. Pues. Que querés que os diga. Siempre recomiendo. Todo lo que sea. Geniulinus. Y sobre. Software libre. Quitando de algunas distribuciones. Que son una verdadera porquería. Tipo. Bueno. No quiero hablar de distribuciones. Que se parecen mucho a Windows. Etcétera. Y la verdad. Que querés que os diga. Comentarme. Ponerme en los comentarios. Que os parece lo de. Lo de Copilot. Si soy un. Soy un. Cospiranoico. Sobre lo de. Sobre lo de. Recal. Los recuerdos. Si estoy como una cabra. No sé. Comentarme cualquier cosa. Siempre con educación. Lo podéis decir. Siempre con educación. Eso está claro. Yo responderé con educación. Y que os parece Sparky. Si os ha gustado Sparky. Y no sé. Lo que me queráis comentar. Me lo comentáis. Y siempre. Os voy a responder. Por lo menos. En este canal. Aunque pierda. Aunque haya. Vídeos que tenga un montón de comentarios. Aunque pierda tiempo al día siguiente. Voy a intentar responderos. A todos. Así que. Muchas gracias a todos. Gracias por verme. Gracias por seguirme. No he hablado de la fibra. No he hablado de la fibra. Que. Todavía estoy con eso. Y me voy a comprar el router. Pero eso. Ya lo hablaré en otro vídeo. Ya lo hablaré en otro vídeo. Así que. Muchas gracias por verme. Por seguirme. Y hasta el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.